esta mierda en la parrena punto viene que se pela, si nos buscamos nos jodemos sigue para adelante porque... no esta lejizo deberías coger mas para arriba, mira mira, aquí te vas a buscar para el carajo ahí, ahí, vete por allá, por la calle, por la calle por la calle, por la calle, por la calle Javi, que gracetín va revisa estas casas, bueno esta afuera no, como que casa, esta afuera el punto y el punto viene que se pela ven mejor para estas casitas aquí donde yo marque en amarillo porque... allá donde tiene el punto sur, esta en zona de bomba cuidado el puente loco, no te vayas a meter por el puente ahora mira, nos estan tirando Roberto si, 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 vete a eso y ves no, no, no veo nada, súbete para allá arriba súbete para allá arriba, rápido coño me van a tumbar ese es el de farito, ese es el de farito aquí me bajo yo, pero... no, no, tranquilo, tranquilo me voy a pie, que contigo es un peli ten cuidado aquí no hay gente aquí, no te expongas para allá esta ya está abierta sí, yo sé vamos a tratar de buscar un lugar para tirarles a esos que nos tiraron nosotros ¿de dónde nos hablan tirazos sin gas? no sé, no lo he indiratado ¿pero no lo viste? si no, pero eso fue el puente en el puente tu crees en el puente tu crees acuéstate a mi que se fue el farito en el puente hay, en el puente hay gente yo creo y si lo veo, lo voy a pelar claro, vete a si seguimos, nos vamos echando de aquí ya ¿tu crees? pero el punto no se está cerrando vamos a entrar esa gente que nos tiraron vienen por atrás ahora sí llegamos al punto, nos metemos en una casa y nos pegamos el gato pero ¿dónde tú estás? aquí, buscando el buggy men, deja el buggy, olvídate si eso está cerca acuérdate pero acuérdate que después se sigue cerrando no más para acá men, el buggy está para que hacer carajo men, el buggy debe subir para acá pero ¿dónde puede ser? men, eso está para allá, para acá mira el buggy, mira el buggy corre, sin miedo si nos matan ya creo, ¿qué vamos a hacer? men, pero hay que tratar de llegar más lejos porque, oye, siempre nos matan tan temprano bueno, le monta no, no, ven y recógeme coño que te he pensado tú oye, tú eres fresco tú cuidado no me voy a arrojar igual que ahorita dale, le monta bebé espere coño dale dale, pendejo, ponle el buggy a esa mierda están tirando, ¿viste? está atrás yo no sé, aquí no te estás mal, te pones, vamos mira, te vas a pedir quédate en esas casas que vienen ahí no, ahí hay un jeep, mire, ahí hay gente sí, pero para donde estás yendo también hay gente estoy viendo disparos Roberto, estás yendo para donde están los disparos quédate, hay un jeep aquí, ojo hay un jeep aquí acabado de parquear porque tiene la luz encendida quédate aquí mismo Roberto ven, nos van a matar, serio por este p*** no se baja acuérdate, ahí no, ahí no te acuesto ¿eh? hay acuestas de ahí esa gente está en esa casa no te precipites, dale suave están adentro de la casa, están adentro de la casa sí, yo sé, yo sé pero no te descubras mira, mira, va uno, va uno entrando a la casa ya lo vi, ya lo vi cuidado tú se están tirando de ahí voy a ver si lo veo con la mirilla ¿cuál se mueve? trae a nosotros déjalo pasar, déjalo está por la izquierda, está por la izquierda mira, es una moto, es una moto matamos a uno ¿tú lo mataste? ¿tú lo mataste? muertos los dos, ya los matamos ten cuidado ten cuidado de la casa ahora sí, yo sé lo que le bajamos fue, tápate ¿cómo estás? pero la casa esa me preocupa la casa hay gente, sí, y nos escucharon eso lo sabes tú ¿no? 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 Roberto, hay que tener cuidado de atrás que si vienen a pie por detrás no los oímos y nos parten le estoy velando la casa no, yo igual hay que tener un plan de acción ¿qué fue eso que pasó ahí en tu casa ahí? no, esa es la llave que se me cayó ah, po- no, estoy nervioso, loco casi, casi tiroteo mira, estamos en tres puntos, mío ladran a venir, lo que va a bajar ladran va a ser tápate por eso tenemos que buscar un lugar más el tonto se va a cerrar por aquí, mira, aquí, aquí o por aquí la gente siempre busca en estos lugares las montañas altas ¿quieres ir a lutear a aquel que maté a él a la moto? no, porque los de la casa te pueden tirar, men no veo a nadie en la ventana, pero no me confío yo tampoco veo a nadie, pero yo no sé qué será hay que ir vigilando por detrás también, no sé ¿tú de la moto los viste? ¿eh? sí, no, dentro de la casa hay gente, olvídate eso sí, dentro de la casa hay gente, pero de la moto te viste cuando ya los maté sí, yo fui el primero que tiré y después tiraste tú no, porque estás esperando nomás que escuché el tirote de otro y empecé a tirar vi uno en en la casa que pero ahora no estoy seguro no voy a tirar, acuérdate de lo que te dije no, no, yo no me voy a tirar si veo, pero si lo veo... para de la tarde no tiras yo no veo a nadie dentro de la casa esa yo lo que me preocupo es por detrás, men bebé, a ti no te gusta por atrás de la serie mira, vi uno, vi uno ¿a dónde? espérate, se me perdió ahora de vista, men pero ¿por dónde? ¿por qué número más o menos? por... va para dirección S se fue para la otra casa estoy viendo otro mierda, pero la hierba no me dejan disparar estoy viendo... lo tumbé para el piso seguro el otro ahora va a ayudar lo maté o lo tumbé para el piso? lo tumbaste para el piso ya lo maté, se murió ¿se murió solo o lo mataron? se murió solo, se murió solo vaya, por los tiros que le di claro ¿y se quedó knockado? si, lo knocké y se murió después pues entonces ¿dónde estará el amigo? ¿lo tiraron? el amigo está en la casa, en la casa que está en 120 entre ese E y E en la casita que hay grisecita atrás, chiquitita no, no, en la derecha, en la otra que está atrás de la mata seguro tú una vez por el árbol ¿qué es? ah, ya, que es de dos pisos hey, eh, creo que es de dos pisos, sí si yo quiero voltear a los otros porque no tengo mirilla va a ser, pero si hay gente en la casa esa te van a partir como un lápiz te van a partir si hay gente en la casa el punto se está cerrando, vamos a ver dónde se cierra ver a la espalda si, estoy en eso que lo que haya de bajar ahora va a ser o sea, que nos vamos en la moto que hay si, o ver algo, pero no estoy seguro ah, lejísimo ¿qué tú crees? ya por detrás de nosotros no creo que a estas alturas o sea, no está tan lejos podemos ir para aquí, para donde está el punto amarillo o donde tú quieras en un alto, pero este este que está aquí está al salir mira, tenemos el bui y no se hace aquí atrás ¿el qué? el bui lo tenemos aquí atrás si quieres podemos esperar al último momento si, podemos esperar al último momento ya por detrás de nosotros no va a venir ya el que iba a pasar, pasó y el que no pasó, se murió eso espero ser, necesito una mirilla, ser bueno, tengo esta, la encontré ahí de mi lado yo voy a ir a la moto a ver bien cuidado, Seri déjame ir yo primero para ir, Robertón, para cubrirte espérate, vamos los dos, vamos los dos quedan 45, quedan 45 para que se cierre el punto, loco que tú crees si nos vamos ven para acá para la moto, entonces ya que nos vamos en la moto voy para ti, espérate estoy yéndome arrastrando vamos para acá ese hijo de puta de la casa no ha salido y si ha salido no lo veo no lo veo no lo veo ya se va a cerrar esto ya se va a cerrar esto ¿dónde tú estás wey? aquí es la de la moto ya el punto se está cerrando, loco dale que nos vamos en la moto montate espérate, espérame, espérame dale, Roberto, como que espérate, mira el punto aquí Roberto, acere dale mierda, la moto se va sola conmigo, espérate Roberto, montate, cojón Roberto corre, corre, no va a ser que el penco este nos tire ahora sigue para medio el punto, no te pares aunque yo creo que por aquí deberíamos parar, Roberto para por aquí, para para, 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 para para, Roberto espérate, lo estoy viendo, lo estoy viendo me dieron, me dieron ¿de dónde los viste? mierda, están en la... ¿estás herido? ¿estás... knockado? no no estoy viéndolo en la caseta en la caseta esta pero no aquí, no tengo tiros aquí espérate, no ponerme a dar mierda, me conloquieron a mí, cojón la vi, la vi déjame ver si puedo ir para arriba sin que me maten entonces tú estás en la casa? no, ya me voy a ir ¿te mataron? sí ¿pero qué es eso, men? no sé yo no entiendo dos tiros, bro ahí está en el video bueno, quedarnos el número... no, mierda men, ahí los fucking veía toda no, mierda